¡Hey homies! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Estoy muy contento y muy alegre de estar en un nuevo episodio más con ustedes en esta serie que estamos desarrollándola y estamos a punto de terminar la segunda temporada. Así que sin más demorar, mi nombre es Marco Antonio, MGDA, y esto es Code Never Was Easy. ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a ir a la carpeta SAS para ejecutar nuestro robot a fin de que esté compilando lo nuevo que vamos a explicar. Entonces, ¿qué son las animaciones? Normalmente podemos que quiten una animación siempre y cuando se hacen mouse hovers, ¿cierto? Entonces, hay una forma de hacer animaciones para que siempre esté funcionando, ¿ya? Es una forma muy interesante y voy a hacer algo muy simple con ustedes, ¿ya? Entonces, donde dice MBTC Vídeos es el link, quiero hacer una animación, este A del footer, ¿ya? Quiero que vaya cambiando algunos colores y lo vaya haciendo automáticamente. Eso es una animación. Puedes hacer que giren los objetos a las propiedades de hover que hemos usado, se transforme y realice algunas cosas, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a ir acá, estilos, muy bien, y quiero ver dónde está mi footer. Muy bien, aquí está la, que me está incluyendo lo que se llama links, que es una forma de tener configuraciones, ¿ya? Muy bien, ahora, ya que estamos aquí, quiero mostrarte cómo hacer una animación. Normalmente sería hover y agregarle efectos. Para comenzar una animación, escribimos la palabra animation y vamos a colocar en tiempo, ¿cuánto quieres? Digamos, unos 5 segundos, ¿ya? Y ponle un nombre, voy a ponerle link del footer, ¿ya? ¿Listo? Voy a guardar. No pasa absolutamente nada. ¿Dónde pasa la magia? Para comenzar, vamos a necesitar usar una etiqueta especial llamada keyframes, con arroba, ¿ya? Y vas a colocar el mismo nombre que pusiste aquí y le vas a pegar y vas a abrir la declaración del bloque de código. Listo, aquí manejamos por porcentajes, es decir, si tú quieres calcular que cada un segundo haga, significa que manejarías segundo cero, luego el segundo uno sería el 20%, luego el 40, 60, 80 y 100. Para explicar antes, 0% que va a tener, luego el 20%, tú puedes poner los porcentajes que tú quieras, es como va a ir avanzando de acuerdo a tu tiempo, ¿ya? El 40%, muy bien. Luego vamos a colocar el 60%, muy bien. Y vamos a colocar el 80%, muy bien. Y vamos a colocar el 100%, ok. Vamos a colocar el 100%. Listo. Recuerda que cada porcentaje también tienes que declarar como si fuera otro código. Esto es tanto en SAS como en CSS. Listo. Ahorita que acabamos de declarar aquí, quiero que te des cuenta de algo que va a pasar. Si yo pongo que haga cosas en el porcentaje, no sé, digamos, en el porcentaje cuando llegue a los 5 segundos, va a ser de 0 a 5, ¿qué va a hacer? Voy a poner, digamos, transform, voy a poner escala 1.5 y para que veas lo que sucede. Listo. No, no me funciona porque es un link. No, en este caso no funciona porque sería todo el párrafo. Entonces, voy a ponerle para que tú veas el background green, ¿ya? Quiero que veas lo que va a pasar cuando guarde. Si ves que el background cambió a green automáticamente de 0 a 5 y se acaba. No se vuelve a repetir, ¿ya? Entonces, aquí vamos controlando. Ahora, si tú quieres que se repita un loop, entonces pones infinite. Infinite, ¿ok? Y vas a ver lo que pasa. Esto se va a ir y desaparece y luego repite otra vez el proceso. Es súper interesante las animaciones, ¿ya? Voy a guardar para que tú veas. Y voy a enseñarte uno que se llama AC. Ya sé. Me gusta mucho porque tiene como un efecto más suave. Entonces, vamos a poder. Digamos que no me gusta. Voy a poner color green. Muy bien. Color green. Y quiero hacer un efecto medio chévere, medio bonito para que tú puedas ver. Vamos a hacer algo medio navideño, ¿está bien? Red. Vamos a pegar green. Luego voy a pegar color red. Luego voy a pegar green nuevamente. Luego voy a colocar red. Y luego sucesivamente. Y vamos a ver lo que pasa. Si ves lo que sucede, cómo va cambiando de colores. Es una animación. Es súper, súper, súper mega interesante usar esto, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven las animaciones. Damos vida a través de porcentajes, dependiendo el tiempo que está establecido. Pero al final realiza una función. Puedes ponerle muchas, muchas cosas a las animaciones. Puedes cambiarle colores, formas, figuras. Y va a estar ejecutando. Hay veces que no necesitas que sea infinito. Es decir, solo sea al comienzo y se acabe. Y te voy a mostrar una animación que yo realicé recién. La página de MBTCvideos, que estás invitado a entrar, donde está la información de CodeNumberWarsEasy. Quiero que veas esta animación. No sé si la ves. Esa es una animación que yo la hice. Voy a volver a cargar. Y baja. Y hace eso. Oficialmente eso está posicionado en ese punto. Pero lo que hice fue, cuando inicia a cero, empieza. No está infinito, pero si no estaría, repite, repite, repite. Entonces no necesitamos que suceda eso. ¿Ya? Y te voy a mostrar. Voy a hacer clic derecho. O F12. Yo tengo bloqueado. Y voy a hacer clic aquí y analizar cuál es el código. Muy bien. Y tiene... Vamos a ver una animation. Activation. Hover. No. EventListener. No. No. No podemos ver la animación siempre y cuando esté... Vamos a ver aquí ya. Ver dónde está la animación. Muy bien. Aquí están los keyframes. Entonces vemos que tiene de tres segundos. Primero se transforma y se traduce o se cambia desde la Y, es de arriba a abajo, menos 150. Es decir, empieza arriba y baja. Luego empieza a cero y se disminuye la escala. Luego la opacidad, se pone en uno. O sea, se pone bien claro. Luego se transforma la escala y está como parpadeando. ¿Ya? Es súper interesante cómo funciona esto. Y vamos a seguir viendo. Verás que es infinito. No para. Entonces, ya. Espero que hayas podido aprender algo más en cuanto a animaciones. El día de hoy en Code Never Was Easy. No olvides suscribirte al canal. Si estás en YouTube, darle me gusta, compartir con tus amigos. O si estás en Udemy, no olvides compartir con tus amigos. O podrías regalarle esta serie a ellos. Así que esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio, MGDA. Y espero que les haya gustado este episodio más de Code Never Was Easy. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!